Después de tantos años, los ciudadanos nos aventaron el camino Y como todos los pudimos superar Así pudimos con lo que cantimos De la vida nuestra estabilidad Siempre hay que ser tan y tan mío Nada nos iba a separar y yo me entiendo No parecía tan perfecto Eramos el uno para el otro Existíamos como el de nosotros Cada repente tú tenías Y me sonríes pidiendo una amistad Entro al colegio y no me puedo concentrar El corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas Tú te vas Sales poniendo de la iglesia No hay explicaciones, no hay oportunidad El corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas Yo confieso que sin ti no podría morir Pero así ya mi ropa de mí no te suena por ti Puedo besar de ti Yo me enamoré de ti Y ahora dices que te vas Y ya yo no sé qué decir Dime qué pasó con aquella promesa Por favor regresar Pero es la única de mí que me interesa Dice las cartas sobre la mesa Salve locura mi princesa Y ya yo no sé qué pasa con aquella promesa Y ya yo no sé qué pasa con aquella promesa De solo pensar que te vas ¿Tú te vas? Tú te vas Salgas poniendo de mi necesidad No hay explicaciones, no hay oportunidad Mi corazón se levanta y por la mitad Yo solo pensé que te vas No puedo olvidar el bien que no está haciendo El primer beso después de que todo va Las crías que nos han dejado en el camino Y como todos no pudimos superar Nadie cumplimos solo lo que he prometido Como el final de nuestra estabilidad Y siempre alegres, siempre amigas No me voy conmigo, nadie nos iba a separar Y tú creerás, si me sonríes, pides nunca amistad Me está en colegio y no me puedo concentrar Mi corazón se levanta y por la mitad Yo solo pensé que te vas Tú te vas Salgo escondiendo de la infección No hay explicaciones, no hay oportunidad Mi corazón se levanta y por la mitad Yo solo pensé que te vas Tú puedes ver Tú te vas Miren donde estamos pasando esta noche Tú me vas Tú te 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 vas Gracias.